Buenas tardes, mi nombre es Antonia de la Madera, soy monetona de pintura y manualidades y estamos aquí que hemos puesto una pequeña exposición de los talleres de la calle Picasso. Es una pequeña muestra lo que hay, pero bueno, aquí veis un poco de toalla que está pintado y le han hecho también de crochet las puntas, las tejas pintadas a mano, el cuadro de arco también pintado a mano, el mantel, este cojín, esto está también realizado por ella, que es el mantoncillo así tipo de gitana, aquí tenemos un nacimiento, aunque no sea la fecha, también han hecho dentro del curso, el paño para tapar el jamón, también pintado a mano, casi todo lo que vemos está pintado a mano, sea cuadro, sea manteles, aquí tenemos otro mantel, esto es encaje de bolillo, que también está hecho a mano, una serie de parillos y demás, las camisetas de las niñas, tanto las cejas como por ejemplo las peinetas, todos los avalorios, sino gracias por yo, hemos visto la ropa y yo he dicho que las amigas, las pinas que más le conteneron a mano, esta hice con pintura acrílica totalmente artesanal también, igual que este mantel, Esto está hecho de porcelana rusa, nosotros lo confeccionamos, pero si ella le ha hecho el encaje de bonita a la camisa, entonces la he puesto, la marina también, está pintada como pintura acrílica, la pantalla de la lámpara, la señora quería que se acerquejara a la parte de abajo, porcelana rusa también, esto está hecho de fieltro, este bonedón, también está realizado por los alumnos de aquí, también porcelana rusa, y por último también tenemos este chal que también está realizado a mano, y las alumnas están aquí, tenemos muchas alumnas y un solo alumno, pero bueno, está con nosotros, también el alumno.